Bueno, vamos a contarles que hoy finalizó una asamblea de la Unión Portuaria de Chile que agrupa los principales puertos de nuestro país, los trabajadores, fundamentalmente entre Arica y Punta Arenas. Fueron varias las conclusiones que salieron de esta asamblea realizada en nuestra capital. Por eso están nuestros estudios. El vocero de la Unión Portuaria de Chile nos referimos al dirigente Ricardo Rodríguez, que andamos la bienvenida. ¿Qué tal Ricardo? Muy buenas tardes. Hola Lili, buenas noches. Bueno, primero que todo Ricardo, me gustaría que nos contase el objetivo que tuvo realizar esta asamblea por parte de los trabajadores afiliados a la Unión Portuaria de Chile. Bueno, el objetivo de la asamblea que sostuvimos durante dos días, el día de ayer y hoy, fue para buscar lineamientos que puedan hacer que la Unión Portuaria tenga los beneficios que ha buscado para su gente durante mucho tiempo. O sea, también reforzar, ¿no es cierto?, el trabajo que quedó pendiente con el gobierno anterior. Y eso, no sea nada más que eso. Claro, ustedes cuando hablan de buscar los beneficios, ¿cuáles son exactamente esos beneficios, Ricardo? En este momento se han dado muchas luchas a través del sector. En este momento creo que es más buscar calidad de vida, formas de trabajo, que ayuden a los trabajadores, ¿no es cierto?, en su caser diario. ¿Y cómo es esta realidad? La persiguen ustedes, ya que se han reunido con sus pares a nivel nacional. Bueno, fueron dos jornadas intensas de mucho debate. La primera era también para sacarse un poco la espina de la última movilización, que fue un poco fallida. Pero al final resultó que pudimos ponerlos de acuerdo y buscar lo mejor que es para los trabajadores. Y en este aspecto, ¿el ponerse de acuerdo significa, en la práctica, que llegar a conversar con las autoridades, llegar a conversar con los empresarios, si no van a ser movilizadores en conjunto? ¿Qué significa aquello? No, en primera instancia tuvimos una reunión con el Ministro del Trabajo el día 7. Le hicimos ver nuestra expectativa de corto plazo, de mediano y de largo plazo. Le llevamos un documento también. Le hicimos ver que teníamos temas pendientes, como el reglamento portuario, ¿no es cierto? También le hicimos ver que tenemos que formar mesas de trabajo, que también quedaron pendientes del gobierno anterior. Y ver temas de pensiones, cosas futuras que vamos a ver en estos cuatro años que vamos a estar con este gobierno. ¿Cuál fue la recepción o cómo notaron ustedes la recepción del Ministro, Monquero? El Ministro está en una postura bien afable con los trabajadores. Tiene muchas ganas de trabajar y recibir nuestra problemática, ¿no es cierto? También tiene la voluntad de poder volver a tomar el reglamento que quedó inconcluso y trabajarlo en conjunto y ver de qué manera puede salir para que salgan más beneficios para los trabajadores. ¿La Unión Portuaria de Chile, cuántos trabajadores representa hoy en día, Ricardo? Alrededor de 6.000 trabajadores a nivel nacional. Ya, y estos son de los puertos de Arica hasta Punta Arenas. Hoy tuvimos la visita de un compañero de Punta Arenas, de un puerto pequeño en realidad, que también tiene algunos problemas. Llegó, le costó, ¿no es cierto? Porque tú sabes que el financiamiento de los trabajadores portuarios a veces es muy mínimo. Sí, claro. Sobre todo en los puertos extremos que trabajan son públicos. Entonces, no tienen la ayuda tampoco de sus empresas. Así que hoy llegó, expuso su problemática, que ellos tienen problemas, por ejemplo, que allá el gobierno se salta el protocolo, se salta el decreto 90, que tiene que ver con la tarjeta roja. Nosotros ya los trabajadores ni siquiera entran, trabajadores portuarios muchas veces entran con carnet de identidad solamente. Entonces, él hoy expuso su problemática, nosotros lo escuchamos y le hicimos ver también al Ministro de Trabajo las cosas que están pasando, los puertos Chacabuco, Punta Arenas, puertos pequeños que más o menos tienen el mismo problema, Puerto Montt también. Ya. Bueno, son problemáticas nacionales. Si nos concentramos más en lo local, ¿qué problemáticas son las que se plantearon? La problemática local, bueno, local se dice, la más problemática, el Bío Bío, San Antonio, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el trabajo, o sea, tiene que ver con retomar las mesas de trabajo, retomar mesas de ley, ¿no es cierto? Que nosotros, antes de terminar el gobierno anterior, de alguna forma ya habíamos montado mesas para ver la ley, para cambiar algunos conceptos sobre la ley que no se habían reflejado en el reglamento portuario, que tiene que ver, por ejemplo, con recinto portuario, que es un problema que se está dando en el Bío Bío, se está dando acá, se está dando en Valparaíso, se está dando en todos lados. Tiene que ver también con la definición de trabajador portuario. ¿Quiénes son los trabajadores portuarios? ¿Quiénes trabajan en los puertos y, por ejemplo, salta a tiro a la luz el tema de los extraportuarios? Aquí es un tema muy complejo porque los trabajos se tienden a externalizar, ¿no es cierto? Y de esa forma, los trabajadores portuarios, que antes tenían un polo de trabajo dentro o interior de los recintos portuarios, se externaliza ese trabajo. Los trabajadores, obviamente, caen en una forma precaria, quedan sin trabajo, ¿no es cierto? Y esas pegas o esos trabajos que se hacían dentro de los terminales se hacen en los extraportuarios a un menor valor y donde se exalta también de alguna forma la ley corta, que a nosotros nos costó mucho lograr, que no hay seguridad muchas veces, se exaltan muchas cosas del código del trabajo. Entonces, eso apunta un poco a lo que nosotros andamos buscando, tratar de ver temas de fondo también en ese sentido. Claro, lo que pasa es que, seguramente, externalizar el trabajo no garantiza que los que hagan ese trabajo, efectivamente, estén capacitados, técnicas y tengan los conocimientos para trabajar en materia exportuaria. O sea, los trabajos que se desarrollan en los extraportuarios son trabajos portuarios. O sea, la única diferencia que tienen es que no se hacen dentro de la zona primaria. Sí, claro. Entonces, creemos que vulnerar un poco a los trabajadores en ese sentido es complicado porque, por ejemplo, un trabajador que trabaja en un extraportuario debería ganar lo mismo que gana un portuario. Lamentablemente, vemos que no es así. O sea, muchas veces llegan incluso hasta la mitad del valor de él. Bueno, a partir de las conclusiones señaladas, ¿cuáles van a ser los próximos pasos a seguir entonces? Entonces, hoy tuvimos una reunión bien extensa, incluso no cansamos ni almorzar. Logramos sacar lineamientos bien lógicos en el sentido de que tenemos que ver temas de comunicación como organización, ¿no es cierto?, tenemos que ver estrategias de cómo funcionar, tenemos que ver cómo vamos a trabajar a futuro, qué es lo que tenemos que ir haciendo. Bueno, entendemos también que el sector portuario a nivel de empresa ha cambiado mucho. Cada vez las navieras, ¿no es cierto?, hacen diferentes cosas para cambiar sus cargas, tratan de ahorrar plata. Muchas veces creemos que eso también se traspasa a los trabajadores. O sea, el empresario, ¿no es cierto?, el armador trata de ahorrar dinero, ¿no es cierto?, o busca bajar sus costos, pero vemos que a veces se traspasa para los trabajadores ese costo. Correcto. Bueno, de todas maneras, me imagino que a partir de esto ya hay una fórmula de trabajo y esos son los lineamientos con los cuales, por lo menos, van a ustedes a entablar contacto en relación con la autoridad y con las empresas públicas, ¿no? Sí, la verdad nos vinimos bien contentos y creo que fue una muy buena jornada. Logramos definir muchas cosas. La visita ayer del ministro a la asamblea que tuvimos también nos dejó muy contentos. Él se acercó a la base dirigencial porque fue una asamblea de dirigentes. Ya. Se acercó a la base, recibió sus consultas, contestó sus consultas a los compañeros dirigentes, ¿no es cierto?, y dio a entender que tiene todas las ganas, o el gobierno tiene todas las ganas de poder poner en la tabla, ¿no es cierto?, las necesidades del sector. Claro, de todas maneras, ahora toda esta información va a bajar, me imagino, ahora a las bases, ¿no? Sí, nosotros tenemos entendido que aquí tenemos un tiempo, ¿no es cierto?, para bajar todo lo que se vivió hoy en el ampliado o la asamblea a las bases. Pretendemos juntarlo nuevamente en tres meses más, ¿no es cierto?, para traer de vuelta lo que se opinan los diferentes puertos de Chile, poder sacar conclusiones y ya empezar a montar mesas de lleno con el gobierno para empezar a trabajar. Bien, pues Ricardo, muchas gracias por habernos contado de todo. Gracias. Vamos a mandar un saludo a Carlos Mondaca, encargado de comunicaciones y propaganda de la empresa portuaria de San Antonio, que los acompaño durante estos días. Sí, sí, yo también me gustaría de alguna forma agradecer a la empresa portuaria, a Carlos, a Lalo, señor Eri, porque siempre han tenido la disponibilidad de poder ayudarnos a nosotros en todo esto, o sea, difundir lo que nos pasa a los portuarios es muy importante para nosotros y ellos han tenido la gentileza de siempre apoyarnos en ese sentido. Bien, pues muchas gracias, buenas noches. Gracias, Luis. Ricardo Rodríguez Bosero, de la Unión Portuaria de Chile, ha estado con nosotros contándonos en esta asamblea, que obviamente ha representado a trabajadores de puertos entre Arica y Punta Arena, realizada en Santiago, que ha concluido durante la presente jornada. Nos vamos a paso, luego seguimos con más informaciones, aquí en Cable Noticias, a las 20 horas.